Es un dilema complicado, de las dos estoy aficiado ¿Qué puedo hacer si las dos a mi me gustan? Mírenme desesperado, ando muy desorientado ¿Qué puedo hacer si las dos a mi me gustan? Es un dilema complicado, de las dos estoy aficiado ¿Qué puedo hacer si las dos a mi me gustan? Mírenme desesperado, ando muy desorientado ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan?